¡Epa! ¡Esta es buena! La bocha del primer poste ¡Salvó el balón en la línea! ¡Hace bien para despejar el peligro! Valor interceptado, no ha completado la jugada Vidal Boca Negra ¡Ahí va la pelota y pinta! ¡Buen rechazo! Vamos a esperar por la decisión del árbitro Lateral Boca Negra De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Messi Se va para el saque de meta Quizá por acá encuentre la oportunidad Ahí lo busca el primer Sin problema la bocha para el arquero Cuando quieren la tiran un peluche Ya entramos en el último cuarto de hora de partido ¡Hermann! ¡Le pegaste horrible papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Messi Se van acercando Viene una oportunidad clara Sigue ganando terreno con la pelota ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Vidal Se quedó sin recursos Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos se termina Se acerca zona de ataque Va buscando el empate Impresionante la atrapada del arquero Fernando No creo que le vayan a hacer un gol Tsunami Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero No queda mucho tiempo para empatar Hay uno de diferencia Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Esa pelota se escapa para un lateral Parecía así va el córner Vidal Prepara el cañonoso Pelota al polo Balón cargado de peligro Ojo que sigue rebotando la pelota en el área O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado de empatar Habrá tres minutos de tiempo agregado No les queda mucho Este partido se va a terminar Construyen bien el ataque Lo pueden empatar en esta jugada Final, final del partido ¡Gracias! 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 Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir Para este conjunto Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más pronto posible Y para conseguirlo tendrán que hacer Los ajustes necesarios Evitar que los errores se repitan Y salir con la victoria Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas Vidal Murphy Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Lleva la pelota a zona de peligro ¡Ahí está el tiro! Como robarle un terremoto a un niño Lateral en ataque Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad No hay manera que le quiten la pelota Y ahora se van a lanzar desenfrenado Se la ataca en la contra Le sacan el balón y se escapa Hernández Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Así como tenía que ser para el lateral Stephens Pudo hacer mucho más Messi Se van acercando Vino una oportunidad clara Va el disparo Se cruza bien para evitar que el disparo pase Armand Toma la pelota y no la suelta Armand La tapa pero queda ahí Armand Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Se acerca y crea peligro Y ahí va Cuánta posibilidad de generar algo Puede ser una gran oportunidad Si el lateral lo se enlargó Ojo con esto La gran pregunta es a dónde iba el centro Vidal Esa pelota ha salido En lateral Con qué facilidad le sacó la pelota Juegan por afuera para crear espacio por adentro Ha pegado la pelota en un defensor Será córner El córner lo juega en el corto Gran cintro Esa pelota el traveseño Messi Rodríguez Pegadito por la banda Bueno, parecía buena y termina todo en nada Y ahora que quiere meterse por la banda Ahí la tiene, ahí la tiene Corta bien esa pelota Entre el zona de peligro Hernández Hernández Armando Desde ahí Uy, era complicado No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Le quiso meter en un sitio que era imposible Allí se le utiló también Se abre espacio y puede ser una oportunidad Interviene bien pero la pelota sigue el juego Murphy Armando Transporta la pelota a zona de ataque Ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Valor interceptado No han completado la jugada Ojo que se puede venir la contra Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Murphy Sánchez Boca Negra Lleva la pelota a zona de peligro Se quita el balón de encima Liberándose de presión El árbitro central adiciona dos minutos más Armando Se viene acercando Justo a tiempo Se van acercando Viene una oportunidad clara Y va a probar Disparo que tapa la defensa El árbitro Ha comenzado el segundo tiempo Aquí puede haber una oportunidad Se lamentan los jugadores Ya la reventaron No hay que adelantarlo A los contrarios Ahora se queda con la pelota Hernández Murphy Messi ¡Epa! ¡Esta es buena! Murphy Se va a escapar por la línea de Cal Boca Negra Lo exigen al arquero Que se queda con ella Se acerca a zona de ataque Ha perdido la pelota Rodríguez Ha conseguido muy bien Ese balón Hernández Ahí va habilitado Para definir Le saca pintura El traveseño Herman Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Hernández Era buena la intención Pero les cortan el balón Murphy Murphy Vidal Ahí perdiendo la posesión De la pelota Quizá por acá Encuentra la oportunidad Murphy Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Interceptando el pase Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Esa pelota que se va Lateral Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Messi Se acerca Y crea peligro Poca Negra Que ha hecho Para tapar esta pelota La única solución Que hay Para ver goles Es que los arqueros Se equivoquen Deciden jugar en corte El córner Poca Negra Y bueno Fernando Hay que decirle Pego muy mal No se pueden equivocar Los arqueros Porque si no Se concede El tiro libre Vidal Lleva la pelota Lleva la pelota Zona de peligro Y ahí le pega Y esto será Un tiro De esquina Gol Se ha abierto El grifo Señores Nada está terminado Fernando La verdad Hay tiempo Para más Y más sorpresas También Qué goloso Marito Y el pase No se puede desperdiciar De ninguna manera El partido Que recibe Su primer gol Estamos Uno a ciro Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Hernández Transporta la pelota Zona de ataque Vamos a terminar Con dolor de nuca Marito Es una ida y vuelta Permanente en el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que a priori pensábamos Que podía haber Una clase de partido Como el que estamos viendo El balón está suelto Falta Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral En 10 minutos Se termina todo Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Messi Ahí se viene el córner Poder ampliar la ventaja Córner en corto Es mucho mejor Conceder un tiro De esquina Que un gol Ha estado muy bien La defensa Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Boca negra Gol 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 Vaya manera de marcar Desde el córner En un partido tan cerrado La pelota parada Puede marcar la diferencia Y acá sí que la aprovecha Y con esto el marcador Está a dos goles A cero Esa pelota Salido En lateral Armando Hernández Sigue con la pelota Y tiene con quien Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Insólito lo que ha hecho el portero Regalando la pelota Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo Con el arquero por otro lado Tuiteando a Mario ¿Qué esperan? Un gol extremadamente fácil Es increíble la poca reacción Que tuvo el arquero Que estamos muy cerca Del final del partido Ha habido solo un equipo En el terreno de juego Se juega ya el minuto 90 De este partido Habrá tres minutos De tiempo agregado Ha estado pasando la pelota Como un genio ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer a gol ¿Qué va a ser el árbitro Desde acá? Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!